Bueno, vámonos inmediatamente con nuestra psicóloga, la licenciada América, que ya está lista y preparada. ¿Cómo está? Muy bien, Ceci, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Por estar con nosotros. Gracias, Ceci. Hoy, premiar o castigar calificaciones. Así es. Qué barbaridad, qué pena, no sabemos ni qué hacer. Así es, de hecho, los papás a veces están vueltos locos y me preguntan, América, ¿Qué hago? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Les ayuda? ¿Les perjudica? Bueno, pues yo lo que les digo es que este método como tal no es que te va a dar una respuesta pedagógica y te va a ayudar, porque a veces me comentan, bueno, América, lo premié, lo castigué, pero en el año siguiente está igual. Es porque si no tenemos un equilibrio en los premios y en los castigos, lo que hacemos es que pues no reforcemos el ámbito escolar. Entonces, es muy importante este equilibrio entre premios y castigos. Además, esto implica mucho, cuando hay más hijos, a todos los tienes que premiar por igual, porque tuvieron las calificaciones muy buenas y todo, o verdaderamente no premiarlos, y no hacer diferencias de los regalos. No hacer diferencias, y antes que premiarlos, Ceci, porque a veces los estamos reforzando todo el ciclo escolar, en que sacas buenas calificaciones, te voy a dar esto, o te voy a castigar, antes de premiarlos, hay que enseñarlos a que ellos tengan la responsabilidad de que, de que es el estudio, o sea, de que ellos son responsables de estudiar, y de lo que ellos logren, pues va a ser a través de su esfuerzo, antes de estarles diciendo cada rato, oye, te voy a premiar, o te voy a castigar, hay que estarles inculcando la responsabilidad. Es fundamental evaluar, una vez que ya haya terminado el ciclo, evalúen cómo están, cómo están los chicos en el, en la motivación, en la dedicación, en el esfuerzo, es muy, muy importante evaluarlo para que yo les digo a los chicos que apliquen esta técnica de las tres R's. Una vez que hayas hecho la evaluación, la evaluación, cómo estuviste en el ciclo escolar, pues ahora sí te vas a dar cuenta, y vas a reconocer la primer R, responsabilizarte, y reparar, y principalmente a los chicos que les fue mal. Así es de que, pues, hacer esta evaluación académica. Y si papá y mamá no pueden, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar con usted, psicóloga? Al treinta y tres dieciséis, veinticuatro, cincuenta y cinco treinta. Gracias, mi muñeca. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Felicidades. Gracias. Gracias.